La destino grande, en la muñeca había un Rolex con diamante Las llantas quemando y sirenas sobrando El percorrido con Papario, ahí le va bien porque está cumpliendo años este día Así no mando ¿Qué se la saben? La destino grande, en la muñeca había un Rolex con diamante Las llantas quemando y sirenas sobrando Y con la venta de mi te loco va mirando El percorrido con el motor Y el rezo lo que encargo es el de los señores Con un cigareto, el gusto se pone Y si es feliz para contener a su visión Si hablamos de negocio ya somos varios socios Allá en el helio miran el carajo lujoso Unión por un lado, diezcientes los medios Y el bronzadito ya los tienen ubicados ¿A dónde es que llegan? Saludan con señal Y lo resuelto porque llegamos a la escuela Lo que le ha imponcado a su mamá en su vida Anda por eso y así será un bien en cuenta